de Chile en diferentes mapas, ¿ya? Hoy día la fecha miércoles 13 de mayo del año 2020. Objetivos de la clase, los mismos que trabajamos en el tutorial y en la guía, que era localizar Chile en diferentes tipos de mapas y localizar países americanos, pero especialmente los países sudamericanos, ¿ya? Entonces, yo les recordaba, íbamos viendo en el tutorial, que nosotros ya conocíamos los planos. ¿Para qué servían los planos? ¿Ya qué utilidad nos iba a dar a nosotros conocer los planos y saber crear un plan? Entonces, nosotros dijimos que nos servía para representar distintos lugares y sus objetos mirados desde arriba. Les recordaba también que todos esos objetos que poníamos nosotros mirados desde arriba nos iban a dar forma a la simbología. ¿Ya? También estábamos viendo entonces cómo representábamos lugares más grandes, porque es un poco más difícil. La semana pasada estuvimos viendo un mapa del zoológico. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el mapa del zoológico? Que era un poquito, era más grande que el mapa que ustedes hacían de su pieza, un plano de su pieza. Nosotros estuvimos viendo los planos del zoológico, del Winsor. Y también recordamos que muchos de ustedes conocían los planos, por ejemplo, de Fantasilandia. ¿Ya? Pero, si queremos saber cómo es la Tierra, ¿cómo será el planeta Tierra? Ahí nosotros estábamos también, pudimos observar y leíamos que decía, aunque el planeta Tierra es parecido a una esfera, en realidad su forma es que oído. Y una forma en la que nosotros encontramos una representación del planeta Tierra es a través de los globos terráneos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un globo terráqueo? ¿Han visto? ¿Sí? Ahí estoy viendo las caritas muy bien. Hay personas que tienen unos globos terráqueos en sus casas que tienen unas lucecitas, funcionan como lámparas y son súper lindos. ¿Ya? Entonces, como estábamos diciendo, el globo terráqueo nos va a dar una representación de la Tierra. Pero, además, teníamos los planiferios, que también nos representaban la Tierra, pero era una representación de forma plana. ¿Ya? No es lo mismo que el globo terráqueo, sino que es plana. Ahora, para nosotros poder ubicar Chile. ¿Dónde está Chile exactamente? Nosotros decimos entonces que Chile es un país tricontinental. ¿Ya? Porque tiene presencia en América, en la Antártida y algunas de sus islas, como Rapanui, están en la Polinesia, que es en Oceanía. En el mundo, niños, existen seis continentes que ya fueron señalados el otro día, que eran América, Asia, Antártida, Oceanía, Europa y África. Y teníamos cinco océanos, que era el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Austral y el Glacial Ártico. Cuando yo les puse este mapa el otro día, les hice la pregunta dentro del tutorial. ¿Alguno de ustedes se logró dar cuenta de qué era lo que nos estaba mostrando este mapa antes de que yo les diera la respuesta? ¿Alguno se pudo dar cuenta? Ya no los veo muy bien, pero en realidad nosotros estábamos hablando aquí de que nos mostraba o nos presentaba, los continentes y los océanos, que era lo que nosotros habíamos visto recién. ¿Ya? Entonces, este mapa a nosotros nos entrega la información sobre los continentes y los océanos. Ahora, nosotros queríamos hablar específicamente de América, pero ¿sabían ustedes? Entonces, antes de que yo les dijera en el tutorial, ¿tenían conocimiento de que América se dividía en tres? Que era América del Norte, América Central y América del Sur. Ya, probablemente la mayoría no lo sabía, algunos tal vez sí. Este mapita que aparece aquí al lado es una representación de América del Sur. ¿Y dónde estamos nosotros ubicados? Aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Podrían verlo? ¿Ven dónde estamos ubicados nosotros? ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Se dan cuenta de los países que hay en América del Sur? Tenemos aquí Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Guayana, Suriname, Guayana Francesa aparecen aquí. Todos estos países que nos van a integrar a América del Sur, ¿ya? Atentos también, ese día yo les hablaba sobre los países que limitaban con nosotros, los países que eran nuestros vecinos. ¿Se acuerdan? En la guía aparecía esta pregunta, ¿quiénes eran nuestros países vecinos? Habíamos que, teníamos que pintarlos. Y aquí está, Perú, Bolivia, Argentina, son nuestros países vecinos. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos que Chile se encuentra específicamente en América del Sur, o en Sudamérica, como lo vamos a llamar, hablamos de cómo es Chile, cómo es nuestro país. Chile se divide también en 16 regiones y cada una tiene su capital. Ahí yo les mostraba entonces el mapa. ¿Pueden ver el mapa ahora? Excelente, muy bien. Súper. Nosotros estábamos viendo ese mapa, donde aparecen todas las regiones. Ya aquí en negrito aparecen las capitales. La región y la capital. La región y la capital. ¿Ya? Entonces, teníamos nosotros 16 regiones y cada una con su capital. ¿En qué región vivimos nosotros? Mueve la boquita. ¿Alguno sabe? Guarden la respuesta, porque después cuando desactivemos los micrófonos, lo voy a volver a preguntar. Así que, el que sepa en qué región vivimos nosotros. Y si alguno de ustedes ha vivido en otra región, o algún apoderado, alguien, algún familiar, trabaja o vive en otra región, para que después nos vayan contando. ¿Ya? Ahora, otra cosa que vamos a hacer. Reconociendo la ubicación de Chile. Ahora vamos a empezar a reconocer nosotros, a simple vista, dónde se encuentra nuestro país. Acá tenemos ya, entonces, datos importantes. Esto es un mapa de América del Sur, que ya lo habíamos visto recién. Chile se encuentra al suroeste de América del Sur. Ya aquí tenemos la rosa de los vientos, que nos va a ayudar a nosotros a identificar que estamos al suroeste. ¿Ya se dan cuenta a través de la rosa de los vientos que nos encontramos al suroeste? Sí, muy bien. Y, uy, perdón. Y al oeste, tenemos también el Océano Pacífico. Súper. Ahora, vamos a ubicar a América del Sur en el mapa de América. Nosotros ya vimos el mapa de América del Sur, que era así. Esta es la forma que ustedes tienen que recordar de América del Sur. Ahora, vamos a ir a un mapa, o estamos en un mapa, un poquito más grande, que es el de América. Y aquí, encerradito en rojo, teníamos América del Sur. ¿Y qué es esto que está aquí, coloreado de color rojo? Nuestro país, Chile. Ahora, aquí tenemos un mapa ya más grande. De nuevo, nos vamos acá. Esto es América, y aquí está América del Sur. Pero aquí tenemos nuestro país, Chile. Ahora, estas son las preguntas que, o algunas de las preguntas que yo les dejé la semana pasada, para que respondieran en la guía. Y las vamos a ir trabajando todos en conjunto. Quienes no la hayan hecho, pueden hacerla ahora, ya, porque acabamos de ver lo mismo. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué Chile es un país tricontinental? Después, ¿cómo se divide América? También lo mismo. ¿En qué división de América se encuentra Chile? Después, ¿quiénes son nuestros países vecinos? ¿Cuántas regiones tiene Chile? Y finalmente, ¿en qué región vivimos nosotros? Como séptima pregunta, ahí voy a agregar si alguno de ustedes ha vivido en otra región, que me diga en qué región vivió. Ya, para nosotros saber si eso se encontraba al norte, al sur o al centro de nuestro país. Ya niños, empiecen a trabajar. Cualquier cosita, ahora sí los puedo ir mirando. Para que después sigamos avanzando. A medida que vayan terminando, van levantando la manito. Benjamín, ¿tiene una duda? Carlos, me podrías... Esperemos un poquito, Benjamín. ¿Me podrías dar el audio de Benjamín Menegas por ti? Ya, sí, te voy a hablar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Esas preguntas se escriben en el cuaderno? Las respuestas. En todas las clases online vamos a escribir solo las respuestas, porque si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Después cuando yo les mande el power, escriben las preguntas. Ya. Ya, gracias. De nada. Bueno, pues, pues... Ahora sí. Gracias. 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 Isidora, Isidora tiene una duda. Un momento, esperen un poquito para que les podamos dar el audio. No alcanzé a hacer las preguntas. Mira, anda al chat y escribí las preguntas en el chat. Ahí las deje escritas. Escriban solo las respuestas. ¿Se ve la imagen de la información? Sí. Sí, súper. Ya. ¿Esta es la pregunta? Sí, pues si no no... Escribí y pone. Pone ¿Por qué tiene? Escribe Escribe Esa es la pregunta Y mira, ahí te están escribiendo las cosas ¿Sabes algo? ¿Sabes inglés? A ver dime ¿Sabes inglés? Ya vamos a revisar en dos minutitos Dedito para arriba quienes ya hayan terminado Matilda Carlos, Matilda que no la escucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora sí vamos a empezar ¿Quién va a responder la primera pregunta? Benjamín Benjamín Venegas Antonella también quería responder Ya, Antonella Usted me va a responder la segunda pregunta Primero Benjamín Ya, ahí está Benjamín Ahora sí Ya Benjamín La primera pregunta ¿Qué era entonces? ¿Por qué Chile es un país tricontinental? Porque tiene presencia Ya Ya En América Antártida Ya En qué isla Como Como Rapanui Ya Muy bien ¿Y dónde están? En la Polinés En la Polinense Polinés Muy bien Polinés Y esto es en El continente de Oceanía Muy bien Excelente ¿Estamos todos de acuerdo? Sí Está buena la pregunta Dedito para arriba Aplausos entonces para Benjamín La primera respuesta Correcta Excelente Benjamín Muy bien Ahora La pregunta Número dos La va a responder Antonella Aranguis Tío Carlos Por favor Pregunta número dos Ya Antonella Listo ¿Cómo se divide América? En tres En tres Muy bien ¿Cuáles son? ¿Cómo es? América del Norte América del Norte América Central Muy bien ¿Y? Y América del Sur Y América del Sur Excelente ¿Dónde se encuentra Nuestro país? En América del Sur América del Sur Muy bien Antonella Si yo te pregunto ¿En qué En qué división De América Está Argentina? ¿Dónde crees ¿Tú qué estará? Si no sabes No importa Porque vamos a ir viendo América del Sur En América del Sur Muy bien Antonella Súper bien Y ahí nosotros Estuvimos viendo El mapa de América del Sur Y yo le fui señalando Algunos países Que se encontraban ahí También junto con nosotros Ya que estamos en América del Sur Como Antonella Ya nos respondió Entonces ¿En qué división de América Se encuentra nuestro país? Que es en América del Sur No lo pueden olvidar Ahora vamos a saber ¿Quién me va a responder Respecto a nuestros Países vecinos? ¿Quién va a responder? ¿Amparo? Ya Amparo Por favor Tío Carlos Donde dice Ángela Carrasco Ya Amparo Ahí está Ya Amparo Súper bien Amparo ¿Quiénes son Nuestros países vecinos?